Esporting lo que si hay es mucho intercambio de declaraciones oficiales entre uno y otro alegando sobre amaño en partidos, en fin, una rivalidad Esporting en los últimos 20 años ha dejado de ganar lo que si hizo durante el siglo XX Ojalá que pueda tener un buen desempeño en árbitro que es el señor Arturo Suárez Díaz Una gran responsabilidad sin duda para el conductor del encuentro El ambiente es, como decíamos, fantástico para el desarrollo del partido Y vamos a ver si Esporting puede superar Clásico en el que, si tomamos en cuenta los partidos jugados con Esporting como local Son 32 victorias para Esporting, 31 para el Benfica Así que hasta eso está en juego Sí, sí, que el Benfica puede emparejar La historia, claro, en campo el Benfica es mucho más favorable para el equipo encarnado Ya tocó Bruno Fernández, ya arrancamos por el medio La pelota le va quedando yo, Félix Aguanta Benfica Largo pelotazo de Coates No llega Rafinha Le quedaba dos Primer rebate al arco del Esporting No logra empalmar Gabriel buscaba Silva Viene subiendo Grimaldo Se viene el español con todo Puede estar en primera tensión Lo puede meter al medio Rebote Y de milagro Acaba de salvarse Esporting Que cerquita que tuvo Benfica Sí, de milagro Y también por la poca o la mala interpretación del gran movimiento de Joe Félix Mira aquí queda solo, absolutamente solo Sin embargo Aguanta Gabriel Gabriel con el pelotazo largo A ver si llega Grimaldo Va al español Levantó centro y es bueno Trocefero y cabeció Gol 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 De Benfica De Benfica en el arranque del partido La corrida de Grimaldo El cabezazo del suizo Y explota Benfica Gana por 1 a 0 Hiperactivo Hasta ahora Grimaldo En estos primeros 10 minutos Había estado correcta En algunas jugadas En otra Impreciso Pero aquí le marca muy bien El movimiento A Gabriel Que cambia perfectamente el juego Y cuando se quiere enterar Bruno Gaspar De la intervención de Grimaldo Ya es demasiado tarde De primera intención Es un gran gesto por parte de Grimaldo Y después Seferovic Otra cosa no Pero remata en cabeza Sí que es bueno La ajusta justo Donde Y tiene que sacarle Las apuradas Rubén Díaz Le va quedando a Ben De la pura Sporting Falta desde atrás de Gabriel Abarantero libre Para el conjunto verde y blanco Había descolgado Bruno Gaspar Solo por derecha Muy lejos Aún con una barrera Que está Más allá de De 10 metros A ver Fernández Va al tiro del 8 No pasó muy lejos Sí Y rozó en alguien Me parece esa pelota o no 14 minutos y medio Guabanani Y mal todavía Arrancó Lo quieren agarrar a John Félix Y no pueden Y la juegan bien Con John Félix La va metiendo por sector izquierdo Allí este refacido La mete al medio Entraba solito La va a buscar Vendel Tampoco había falta El valor El valor es para John Félix Arranca John Félix Y le pegó Gol 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 De Benfica Gollazo Del más joven del partido Estupendo Fantástico El remate de John Félix Y Benfica sorprende Y gana 2 a 0 Tremenda la incursión De John Félix En el profesionalismo Tremendo ¿No? Zurdazo Incontestable Aquí reclaman falta Sobre Vendel Vamos a ver Y estaba ahí Qué pena 1 a 0 entonces Bueno Se quedó sin el gol Benfica Pero qué problema Qué desastre Artur Suárez Claro Es decir Si puede el griego La va jugando cortita Grimaldo hacia atrás La revienta Gabriel Es buena Allá se viene Por la izquierda Zafá Seferovic No le pudo entrar bien A la peli Entre el árbitro Y Seferovic Y antes Grimaldo Le están quitando Goles a John Félix John Félix Podría llevar Tres goles En tres jugadas Bien distintas Cuando iba a 0 a 0 Una en la Aguanta Y apareció Con la mano Seferovic Toca para John Félix Hasta ahí llegaron Falta ahora del chico Que dijo Está bien O me van a pegar a mí Con Gabriel Alarga por la izquierda La metieron Para John Félix Está en segundo Chavo Gol No vale Yo creo que era fuera Ah bueno Segundo gol Que le anula A ver A ver Si el mar Decreta Vamos a ver la jugada El suspenso De los tiempos Que corremos Nos quedamos por ahora Sin cantarlo Tenemos que esperar A mí me dio la impresión Que llegó de atrás A ver A ver Absolutamente nada Está un metro atrás Está un metro atrás Tiene que ser gol entonces Tiene que ser gol de Benfica Y le cortan el festejo A un chico Lo cortan a todos Pero yo me pongo En los pies De este chico De 19 años Al que Ya Es decir Pasaron 10, 20, 30 segundos Un minuto Y ahora festeja Pero ya no es lo mismo Se perdió la esencia De un grito Uno se queda Sin las ganas De cantarlo Debimos gritar el gol Y después Si no anulaban Bueno Gana Benfica Por 2 a 0 Yo lo vi Picar de atrás Gran gol De Joe Félix Y cada vez Se le complica más El panorama Sporting Y que barba Yo a Félix Tenía que meter su gol Ya habíamos dicho Lo había merecido Ya sea porque Sus compañeros No entendieron bien En un par de ocasiones Su movimiento O no se la pasaron Cuando quedaba solo De cara A la portería Ya sea porque Le Le va robando Esta vez Se viene Drafiña Le pega al arco Ni siquiera Lo miró A 2 Buena Intención de Drafiña A la hora de Nani de cabeza No puede vender El GP Lea igual se la lleva Vino para Nani Arrancó el capitán La pide 2 La jugó muy bien Por derecha Barra fin De a gol Fernández Gol De Sporting De Sporting De Bruno Fernández Para meterse En el partido Para seguir con vida A los 43 minutos Descuenta Sporting 2 a 1 Vender Y la pelota Por la izquierda La metió Seferovic Ahora en fracción Bueno ahora si Se decidió El árbitro del partido No ha dejado Muy contento a nadie El señor Artur Suárez Díaz Ha terminado Extra que se tardó El Sporting En salir al campo Lo escucho Y sigue sin escuchar Que se lo saque de encima Claro Arbitra sin nada Eh Bueno Izquierda Aparece Entonces Ya Ya callada Andrea Almeida Arranque de un segundo tiempo Que promete Carlos Bruno Fernández Y Pisi Son los amonizados Del partido Pelota al área Gol Rubén Díaz Gol De Benfica De Benfica Y el otro más joven Del partido Rubén Díaz Caleció solito El zaguero central Sorprendió a todos Y Benfica Saca Una ventaja Envidiable No sé cuánta gloria Le van a dar Rubén Díaz Y Joe Félix Al Benfica No sé si van a tener tiempo Para ello Lo que estoy seguro Es que le van a dejar Mucho dinero Tanto en defensa central Como el delantero Estos adolescentes Que tienen gran calidad Y por si fuera poco Lo que hace Rubén Díaz Como defensa Es un rematador Genial Sigue Fernández Va para Gaspar Allá viene el centro Arriba dos Cabeció Pero con la infracción Había falta del holandés Será salida Para Benfica Gran detalle De Bruno Para habilitar A su tocayo A Bruno Gaspar Pero lo que hace Previamente Primera en el partido Va para Bruno Fernández Metió el centro Pelota larga Y bien jugada Para Joe Phillips Que arrancó Libre por la derecha Metía al centro Revolta En Andrés Pinto La inseguridad Que genera hoy Prácticamente Ante un día de campo A los ocho y medio Metió Pisi Cabezazo de Jardel Que se va cerquita Del parante derecho Y otro gol Y olvide amigo Extraña hoy Extraña hoy El Sporting La figura de Matío Al menos en este tipo Silba 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 Se vino al medio Se demoró un poquito La toca por la derecha Remate de Pisi Y se demoró un gol Y se demoró un gol Gol No vale George Está adelantado Otra vez Ah no me diga Esta creo que si está bien A ver A ver Dos por el medio Se viene Diabin Caroy al área Va contra Rubén Díaz Y en el abanquero Abajo Justito Blanco de Mons Por lo menos Ya genera algo El Sporting Aunque sea con la jugada Individual de Diabin Que se va alejando De Bas dos Con Diabin Tocó contra Rafinha Otra vez atrás Con Diabin Le puede pegar De surla Rebotó Y el árbitro Tiene que ir hacia atrás Para cobrar una falta Que le cometieron A Rafinha Y va a haber Un peligrosísimo tiro libre Los jugadores de Sporting De Benfica protestan Es que es muy lento El árbitro Quiere descontar Sporting Tiene que descontarse Y quiere meterse En el partido Barra Rafinha Bueno Cerquita Hostel Rosón el parante No sé si Toca sobre Joe Félix Y se va a venir Contra el área Era Almeida Se viene Almeida Escapó Y el remate Del lateral derecho Que se va a ir afuera Bueno Empujan todos En este equipo De Benfica hoy Tocan de abajo Por Rafa Silva Le quedó a Grimaldo Grimaldo para Joe Félix Y está Bien Joe Félix Y ahora Penal Penal A ver si lo cobra A ver Que dice el árbitro El árbitro dice que no El árbitro dice que no Yo creo que fue penal A ver A ver que le dicen de arriba Si no fue penal No No lo he visto marcar El manchón Está esperando Que le hagan el trabajo Otra vez Lo que más me inclina A pensar que fue penal Es la inocencia De Joe Félix Porque si cae Es porque alguien lo tocó O Luis Miguel Afonso Fernández Así se llama Pizzi Le va a pegar el 21 En el arco Por el milagro El arquero de Sporting Va Pizzi Y gol Gol De Benfica De Benfica Que liquida el partido Con mucha fortuna Por cierto Casi lo falla Pizzi Pizzi que tiene mucho mérito En la jugada del penal Porque es el que roba el balón El que se lo deja Grimaldo Grimaldo Después encuentra a Joe Félix Y aquí está otra vez la jugada Mira Observas bien Al final El que choca Una vez que se le abre demasiado El balón es Joe Félix Tiene tanta experiencia Este chico Que sabe identificar perfectamente El momento de la salida Del portero Y provocar el penal Tiene mucho callo No deja de ser Un penal provocado Por el delantero Pero Renan Deja ahí la pierna No Le va quedando a Pizzi Cifero Vicky la pide Va para Cifero Me coló el palo Joe Félix Afuera Marrola más fácil Cuando parecía que estaba Todo para cantarlo Con mucha gana Todo lo que hace este hombre Y se va a ir enojado Se va a ir enojado Porque a pesar de meter un gol De que le anularon otro De que provocó el penal De que fue la gran figura Del partido De que se rompió el alma De que provocó Como 10 faltas Pues se perdió El 5 a 1 Y eso no se lo va a perder La reacción cuando marra De que no se lo de duda El mismo va a ver No habrá penal Si es que el árbitro Es coherente A ver Tardó Demasía Pero finalmente Hay roja además Para el arquero Roja para Blanco Lo dimos Bueno Expulsado Que va por el milagro De contenerlo En su primera intervención Va 2 Gol De Sporting De penal Va 2 Descuenta 4 a 2 Estamos en el 89 Yo me animo a decir Que va a darse ahí Por lo menos A ver Esta de David Que puede ser buena El rebante Que se va al arco Cuando se metía por el medio Giovanni Cabral Será tiro de arco Ya no hay más Nada que hacer 4 a 2 El partido Sin final El equipo que más goles Mete en Portugal Recupera el segundo puesto